Sería mortal de necesidad para los Asuna que el Granada hiciera un segundo gol Al servicio Pitti, no, Dani Benítez, finalmente es Dani Benítez quien va a ejecutar, sí, el perfil para un zurdo para que le pegue con rosca cerradito, complicando siempre al portero Sí, y si va al primer palo, donde acumulan tantos jugadores, el portero normalmente puede intervenir por gol Ahí lo tienes, la pone Dani Benítez ¡Gol! ¡Del Granada en el último suspiro! ¡Gol de Hasan Yevda! El centro potente con rosca, el primer palo de Dani Benítez Y el giro académico de cuello del futbolista argelino para ponerle al segundo palo y duplicar la ventaja del equipo nazaré Es el gol del Granada, es el gol de Yevda, que se sacude un montón de fantasmas de encima con este tanto Osasuna cero, Granada dos El córner está lanzado magistralmente al primer palo Pero en Ant